Justo me iba el teléfono. Hola, hola. Buenas. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde está Osvaldo? ¿Dónde está Mariana? ¿Qué le pasa a este? ¿Estás viendo? No lo entendería, no lo entendería, no lo entendería. Están bien de rollo. Si íbamos a hacer un PP con chocas, íbamos a hacer un evento, pero... No ha venido nadie, tío, esto es lamentable. Ok, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. El PP está desactivado. Es que andábamos lejos. Dime, Rubens. ¡No, no, no! ¡Hostia! Calma, calma, que no panda el público, que no panda el cánico. A ver, Roger. ¡Rubius! ¡Yo pensé que era hijo de puta! ¡Yo pensé! Rubius, yo era Rubia, Rub... Sorman dice que esto huele raro. ¡Eh, lluvia ácida! Ah, ¿y qué hacemos? Eh, vamos a la casa que está allá. Aquí, métanse debajo de esto. Debajo de esto, debajo de esto. No mames, me voy a morir, eh. No, Juan, ven, 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 Juan. Tranqui, tranqui, tranqui. Madres. Madres, no sé qué hacer. Amigos, me muero. Juan, ven, ven, coño, ven. ¿Dónde estás? ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! Juan, ¿dónde estás? Me como una manzana de oro, espérame. ¡Ponte, ponte, ponte esto! ¡Ponme techo, ponme techo! No mames, no mames, no mames. No mames, Sorman, Sorman, me muero. Me muero 100%, eh. No tengo ni puta idea de qué hacer. ¿Qué coño es esto? Pues ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien, eh. Estoy bien, tranqui. ¿Nos hemos ahogado todos? Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy intentando sobre mi casa. Olvídate, olvídate. Pensé que estaba en el aire. No sé qué hacer, amigos. Juan, vete debajo del agua. ¿Intentas poner antorchas? Con bloques y demás. Bajo el agua hay antorchas, Juan. Sí. No, es que me voy a morir. Me muero. Me morí, me morí, me morí, amigos. No, no, no. Me morí. ¿Ya tienes antorcha? No. No sé qué hacer. Tres. Tres. ¿Ahora qué pasa, gato? ¿Eh? ¿Qué decís? Mande. ¿Dijiste ahora qué pasa, gato? ¡Olvaldo! No, no, no. Es que así suena. Olvaldo. Tened cuidado, amigo. Tened cuidado. No, no. No hace falta tener cuidado con nada en esta vida. Olvaldo, ¿qué es lo que está aquí? Mariana, abro un abrazo. Mariana. Roger, Roger. No. 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 Mátenme. Mátenme si me morí. Mátenme. Mátenme. No me den cosas. Estoy muerto. No, no es cierto. Regrésenme a la vida. Regrésenme a la vida. Fue una muerte injusta por lag. Fue una muerte injusta por lag. Denme. Denme. Acabo de prender directo. Regrésenme a la vida, hijos de puta. Regrésenme. Puta madre, güey. Puta madre. Yo de veras. Oh, mame, loco. De veras. Yo estoy más salado que el culo. Ya, ya se acabó. ¿Por qué me dieron el kit? Te pasaste de verga. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ¿por qué mierda tienen un gujero ahí? De la nada, güey. Puta madre. Puta madre. Qué coraje. Qué coraje me da. Ya se acabó. Ya se acabó. Eso fue legal. Eso fue legal. Hijos de puta. Así está. Después de la manzana, después de la manzana vamos. Usamos la manzana cuando queramos. En 3, 2, 1 ya. Nos comemos los dos la manzana y nos empezamos a pegar a muerte. Ok, ok. Ok, ¿pueden salir del ring o es prohibido? Sí, sí, podemos salir. Ok. Ah, ok. Vale, Sprint en esta esquina, por favor. Robles en esta esquina. I'm here. I'm right here. Yau, yau, yau. Súben la esquina, súben la esquina. ¿Están listos los dos? Estoy ready. Estoy ready. Cuando pongo... Me estoy recagando, boludo. Cuando tiro esa botella, come la manzana, ¿vale? No es tipo de eso de... ¿Cuando explota o cuando la tira? Cuando explota... Se come la manzana. Ok. Dale. En 3, 2, 1... Así me gusta. Dale, papá. Bien. No, hijo de puta. No, ese truco no. Está cerca, está cerca. ¡Ese truco no! La sangre te sobra. ¡Es el maldito! El truco ese. ¡Ay! Yo te dije. Ya la una tenía razón. El lag tiene más ventaja. Igual no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Obviamente. Ese es prima, amigo. Digo, no lo puedo matar. Pero ahí, bien. Sólido. Vengan a buscarme 2.3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!